Ande que te feliz apaga, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Ande que te feliz apaga, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yeah, 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 yeah Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien ¿Qué es lo que? Dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas te sigue la luna Tú eres mi galla como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras sin parar le muevo en la cadera Eh, eh, esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Batería y reggaetón Eh, eh, cuido con mi corillo que somos un montón Eh, eh, le falta sazón Batería y reggaetón Eh, eh, cuido con mi corillo que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Me gusta, me gusta, me gusta Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy torneo, yo soy pulgar Y cuando te lo quiso, cuando te lo paro Y las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarse como animal Si no sos venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Y tú te voy a esperar, si no sos venido yo te voy a esperar Y tú te voy a esperar, si no sos venido yo te voy a esperar